Soy el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, especialista en la enfermedad de Crohn's y colitis ulcerativa y aparte de eso pues también en lo que respecta a mi vida personal pues también aparte de ser médico soy paciente de colitis ulcerativa. Me diagnosticaron cuando tenía 24 años, era estudiante de tercer año en la escuela de medicina y como te podrás imaginar el uno experimentar síntomas de diarrea, evacuaciones con sangre y sobre todo la urgencia que no es otra cosa que la sensación de que cuando quieres ir al baño literalmente no puedes aguantar y que tienes que salir corriendo porque vas a tener un accidente fue particularmente devastador porque se te afecta tu calidad de vida en particular y entonces pues decidí acudir al médico con los síntomas que tenía entonces se me hizo una colonoscopía. El tú saber, el tú conocer la condición y conocer las implicaciones que tiene la misma pues tiene uno se siente pues que está desamparado, sientes que la juventud se te fue por la situación de que pues que todos estos medicamentos son tratamientos que tienes que seguir de por vida pero entonces lo que decidí hacer fue entonces pues en vez de encerrarme en cuarto y hora pues decidí ayudar a los pacientes que tienen esta condición. Originalmente yo quería ser nefrólogo. El hecho de haberme sido de haber sido diagnosticado con esta condición pues fue lo que hizo que entonces pues cambiara radicalmente el curso de la historia y el curso de lo que yo quería como médico. El humanismo en la medicina es algo primordial y particularmente en el caso mío el yo poder entender lo que el paciente siente, los síntomas que tiene. No es lo mismo tú leerlo en un libro versus tú saber lo que es eso y tú poderlo experimentar en carne propia me hace tener una conexión particular con los pacientes. Tanto el Crohn's como la colitis ulcerativa son condiciones de inflamatorias del intestino que hasta el sol de hoy son de origen desconocido. Hay múltiples teorías e hipótesis que se están investigando pero el sol de hoy no se sabe qué es la causa y el pico mayor de la condición son pacientes jóvenes. Vamos a decir aproximadamente entre los 15 a los 30 años y los síntomas pudieran ser variados dependiendo de cuán extensa sea la condición, cuánto sea la severidad de la condición o cuán envuelto está el intestino, el colon, etcétera o diferentes otras manifestaciones que puede tener. La condición se diagnostica por diferentes maneras, entiéndase por exámenes de laboratorio, pruebas de imágenes como MRI, CT scan, etcétera y últimamente entonces pues que se requieran estudios endoscópicos como por ejemplo sería la endoscopía superior o colonoscopía. La condición hasta el sol de hoy no tiene cura. Si hay medicamentos que son altamente efectivos y podemos tener la condición altamente controlada con los medicamentos y va a depender de cuánto es la severidad de la condición y las diferentes complicaciones que hay. Pero para darle más énfasis a los tratamientos más modernos que hay ahora mismo que se llaman los biológicos, son medicamentos que nos han permitido a un solo gastroenterolo no solamente mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino alterar el curso de la condición. Si nos vamos para el tiempo atrás, hace 30, 20, 30 años atrás, los medicamentos pues puramente te aliviaban los síntomas, pero los pacientes tienen un riesgo alto de recurrencia. Y con los tratamientos que tenemos ahora, si el paciente los sigue como Dios manda, no solamente estamos mejorando el curso de la condición en el sentido que el paciente puede llegar a lo que sea una remisión profunda, que no es otra cosa que si entramos al colon, el colon se pudiera ver virtualmente como el colon de un paciente normal. Y el paciente también no tiene síntomas en histología o en pruebas de patología que el colon también se vea por microscopio como si fuera el colon de una persona normal. Estos pacientes se creen que pueden estar por mucho tiempo sin ningún síntoma y que obviamente, como podrás imaginarte, la calidad de vida de los pacientes va a ser muy excelente. La clave para esta condición es tú poderla detectar a tiempo cuando la enfermedad está, vamos a decir, en etapas inflamatorias donde nosotros podemos hacer el mejor impacto o el mayor impacto en el curso de la condición. A menudo llegan pacientes a una oficina que ya tienen lo que sea una enfermedad fibrosante, que no es otra cosa, que ya el tejido cicatrizó e hizo estrechez del colon que lamentablemente pues el paciente ya necesita operación para remediar estas complicaciones, donde ya no solo los medicamentos que pudiéramos darlos pues ya no van a ser efectivos. Y precisamente en ese caso lo que queremos hacer es evitar que lleguen a esa etapa de fibrosis. Los pacientes subestiman sus síntomas, creen que los sangrados son por hemorroides o por diferentes otras condiciones y no acuden al médico a tiempo. Y entonces pues pudieran haber otras complicaciones que se pudieron haber evitado si el paciente pues no iba a tiempo para evaluación de sus síntomas. La clave de esto es tener la, vamos a decir, la malicia clínica de poder entender que un paciente por ejemplo que tiene evacuaciones con sangre por ejemplo o que tenga diarrea sin ninguna explicación que no se subestimen porque sean pacientes jóvenes sino que se entienda que pudieran ser condiciones más serias y que acudan entonces al gastroenterolo para una evaluación más comprensiva. ¡Gracias!